Gracias, muy buenas noches, pues miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se encuentran en esta escuela primaria La Altagracia en Catanga Losmina, custodiando todo el perímetro de este centro educativo luego de que personas a bordo de un vehículo la emprendieran a tiros contra las personas que se encontraban aquí realizando el derecho al voto. Podemos observar varios impactos de balas en las casas cercanas a este centro de votación. Llegó una guagua, estaba nuevamente esperando para entrar para votar y llegó esa guagua y no entró a tiros sin mirar a nadie. Yo lo que vi cuando había un hombre tirado en el piso con un disparo de bala en la piel y después se lo llevaron a un motor. Había mucha gente, después volvió a hacernos otro como un tiro, así estaba tirando muchas cosas. En jipetas vinieron supuestamente, en una jipeta y también a pie, tiraron tiros y despegaron por ahí. Los heridos fueron trasladados por unidades del 911 al hospital Darío Contreras. Este es el primer hecho violento de esta naturaleza que ocurre en este municipio de Santo Domingo Este. Es todo lo que tengo con relación a esta información por el momento. Ahora paso con ustedes a los estudios.